Y ahora se requinto David Comprende que eres mi vida Que yo de ti no me olvido Que en mi camino te espinas Tú has sido mi gran cariño Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Siento pena porque ahora Ya no me miras en tus ojos Siento pena porque ahora Ya no me miras en tus ojos Esa el tiempo te devuelva La bondad de tu cariño La tibieza de tu cuerpo Codicado con el mío Ya no sigas resquietando De cristal de mis amores Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero Tu belleza, tu ternura Y que sin ti yo me muero 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 Tres motivos para amarte Tres motivos para amarte Tengo aquí dentro del pecho Tu belleza, tu ternura y que sin ti yo me muero Y que sin ti yo me muero Y que sin ti... Dele vuelta, compadre